Ven llegando mi señor, así que esto lo vamos a editar Hola que tal, bienvenido a un nuevo capitulo del canal Simonoca con Mosca Estoy acá con ustedes porque estoy haciendo un unboxing Como ven en el titulo, un producto que me llego recién Aproveche el Black Friendly Para que se hagan una idea de cuando se grabó este video Aproveche un 25% de descuento Y pensaba yo comprarme un waiter de otra marca para probar Pero, como, y más barato Pero, como hubo un 25% de descuento Vamos a revisar este waiter Que está reemplazando a este Este es un waiter Vision A este waiter nos le hice un review Simplemente lo empecé a usar Como pueden ver dice Vision No recuerdo el modelo que es Es un modelo de Vision antiguo Es un modelo que es solo pantalón Con botines de neoprene En talla M Y ahora en marzo O sea, en unos 3, 4 meses más Cumple 5 años Eso es todo lo que me duró Y como les decía, pesaba comprarme un par de welders Para reemplazarlo Quería probar otros Quería probar los Aquas Porque no quería pagar casi 300.000 pesos Que es lo que valen estos Sin embargo Y los Aquas andan por los 200 Por ahí La versión que yo quería de Aquas Sin embargo Tuve la suerte De estar en la tienda Cuando de Chile Pesca Mosca Fui a visitarlos Y me comentaron Que si esperaba un poquito Podía aprovechar La oferta Incluso la oferta La publiqué en mi canal El código de descuento De Chile Pesca Mosca Fue publicado Podrían haberlo aprovechado ustedes Así que si no me siguen En redes sociales Síganme Van a aparecer aquí Y en la descripción del video Están los links A las redes sociales En donde publiqué El código de oferta Y estos welders Que me compré Vienen en una bolsa Obviamente vamos a ir al río Y les voy a mostrar Cómo quedan Y todas las cosas chonas Que tienen Si no Pueden ir a ver Un video Voy a dejar un link También acá en la descripción En donde visitamos A los amigos De Chile Pesca Mosca Y nos mostraron Y estuvimos hablando Un poquito de este welders Y mostramos Y vimos otros welders más Entonces por 220 mil pesos Para algo que me dura 5 años Y estos son La versión El upgrade O la versión Que dejó atrás A estos Fue como No era necesario Pensarlo mucho Entonces bueno Les muestro Que viene con una escuche De tela O respirable Perdón Por lo tanto Si lo colocan acá Y está un poco húmedo Debería Airearse un poco Pero no recomiendo Guardar welders Húmedos Lo primero que tienen que hacer Cuando llegan a la casa Sacarse los welders Y darlos vuelta Para que se sequen Primero por dentro Porque si se forman Hongos En el welder Los hongos Separan las capas Y No hay forma No hay Ni Ni Pegamento Que los pueda reparar Bien El color es muy similar Esta es una versión De 4 capas Esta versión Era de 3 O 3,5 Bueno entonces Es un welder completo A pesar de que los prefiero Hasta la cintura Porque estoy compitiendo Mucho Y este año Hay una liga Y en la liga Se pueden andar Con dos cañas Y uno puede estar En la llen de pesca Con una Entonces la forma Más fácil De acarrear Una segunda caña Es andando Con un Wadder Que llega hasta el pecho Porque así Uno puede meter La caña armada Aquí Y tiene la ventaja De que Cuando cambias De lado de mano Dependiendo Como estás pescando En el río Puedes cambiarla rápidamente En vez de estarla sacando Poniendo en otro lado Puede ser una tontera Pero cuando uno compite Todo segundo cuenta Y eso Es muy importante La otra ventaja Como todos los Wadders Vision Es que Los clips De los Waders Son cambiados Entonces Los suspensores Unos machos Y otros hembres Y por lo tanto Puedo bajar Este Wader Y dejármelo A la cintura Y casi Lo mismo Hay uno Que es más cómodo Pueden revisar La página web De Vision O ver ese video Que voy a dejar En la descripción Del video Donde ya Queda como suspensores Y uno puede subir Y bajar Sin tener que sacarse Esto Hay para todos los gustos Esos otros Son un poquito Más baratos Vienen con un estuche Impermeable Para llevar Y meter el celular De todas formas Para los que no les gusta Usarlo Se puede sacar Tiene aquí Unos ganchitos Para colocar Esto En los ganchitos Pero podemos estar Van por dentro Esos ganchitos Lo mismo que el velcro Va por dentro Porque uno lo puede llevar Por dentro O Pueden consultar La Juan Cuando lo vi En la página web Pero Vision También tiene Un sistema De organización De herramientas Que se puede colgar De estos ganchitos Bueno Por dentro Tiene Que no se vio Ningún video Tiene estos dos ganchos Para colgarlo Si lo tienen colgado En el closet Son de tela Además Acá en la parte frontal Tiene unas huinchas Donde pueden afirmar Sus gemostatos Este cierre Es Intermeable A la lluvia Tiene con Tela Para parchar En caso de Que tengan que parcharlo El pegamento No lo trae Pero la tela Si Ojo Que este cierre Si el agua Se sumerge Este cierre No es Contra agua O si se llegan a caer El agua se va a meter Pero si está lloviendo No entra agua Los suspensores Ya se los mostré Viene con un Cinturón Totalmente elástico Es muy probable Que yo lo cambie Por algo Un poquito Más rígido Viene con Rodillas Preformadas Las costuras Están Van por fuera Las costuras Para que no se vayan soltando Viene con Un cubre Para evitar En el ingreso De gravillas En los botines Que tiene además Una cosita Ahí para los cordones O incluso Algunos zapatos O bototos Como los Todos sus 2.0 Tienen un ganchito Para poner esto Y vienen con un botín Preformado De neopren Lo que me gusta De los muebles Vision Creo que lo mencionaba Personas que me han preguntado Es que La talla del pie No es extremadamente grande Yo calzo Soy talla M En ropa Calzo 41 Y me queda Apenas un poquito De neopren Sobrando Por lo tanto Cuando me rompo el botín No me sobra Ni el talón De ningún lado Tuvo unos Waders G3 Sims También en talla M Y me sobraba Por lo menos Así de neopren Y se notaba Porque cuando metía El zapato En el botín Todo el talón Se me arrugaba No alcancé a romper El calcetín De neopren Pero es muy incómodo Sé que En el caso de Sims Ustedes pueden pedir Un ajuste de talla No sé Como lo tratará Aquí la gente De Flyshop En Chile Poder me ingresar A www.flyshop.cl Y consultar Si es que ustedes Tienen algún requerimiento Similar Porque los chilenos Como somos relativamente Más bajitos Y no somos tan Guatones Como los gringos Hay un tema Ahí con las tallas Que en el caso De productos europeos Como son estos Nos quedan mejor Y es peor Si todavía Si tú tienes que usar Un talla L Y eres bajito Porque es peor Talla L Porque eres muy gordo Entonces Ahí la talla Del botín Crece más Vamos a mostrar En el río Algunas características Que tiene Y les voy a mostrar En el río Para que no se aburra Y así Cambiamos un poco El ambiente Ya muchachos Estamos al lado del río No pegados Porque Hay un petil ahí Pero el río Está basado el petil Y tenemos El wader nuevo El Vision Kosky No sé si le había mencionado El modelo Pero es el Vision Kosky Que viene a reemplazar El que yo tenía Y ese modelo Sí que no me lo sé Antes de Usar el wader Y probarlo acá Por primera vez Lo bueno es que Hoy día el día Está fresco Es recordarles Que a mí El wader anterior No me duró Casi 5 años Por azar Todos los waders Si uno los cuida bien Deberían durar Mucho A mí las cosas Me duran mucho Así que Pero no es la norma A la mayoría No les duran tanto Las cosas Yo soy bastante cuidadoso Pero sí les puedo dar Algunos consejos Que alargan la vida útil Del wader Primero No usar Les voy a mostrar Pantalones Gruesos Con bolsillos Nada Porque arruinan Internamente Los sellos Del wader Y la tela Eso es Uno Dos Usualmente Los jeans Y pantalones Que son de algodón Retienen La humedad Por lo tanto Tu pierna Suda Y esta tela Está hecha Para expulsar El sudor Pero si usas Algo de algodón El algodón Retiene el agua Y por lo tanto Va a dar la impresión Cuando te saques Los waders De que se te pasaron Pero básicamente No es que se te hayan pasado Sino que La capa Que estás usando Bajo el wader Está reteniendo Tu sudor Y por lo tanto Siempre se recomienda Usar Una primera capa Que no sea de algodón Esto no es un buzo Esto es una primera capa De la marca Dufold Creo que estas las vendían En Rodan Gun Da lo mismo Hay muchas marcas Que venden Primeras capas Mientras más calor Hace más delgada Tiene que ser Pero tampoco deben Andar sin nada Debajo Es importante Algo que atrape La humedad Y la libere La saque de tu pierna Eso es el consejo Que les puedo dar Mientras más calor Calcetines menos gruesos Mientras más fríos Calcetines más gruesos Y primera capa Técnica Más gruesa Ahora me lo voy a poner Para que vean Como queda Y como voy a rocanrolear Porque ahora voy a practicar Como tengo campeonato En dos días más Mi setup completo Para ver Y acomodarme Y ajustarme Y acostumbrarme Y generar la memoria muscular Obviamente no es la primera vez Pero ya que estoy cerca Al campeonato Con waders De este tipo De pecho Nunca Nunca en los últimos Cinco años He pescado O he competido Con waders de pecho Y quiero hacerlo Antes de la competencia Y no estar ahí Incómodo Y así puedo ver Que tengo que ajustar Ya Estamos con la indumentaria puesta Así es como queda El wader Rescatar un poquito Las características Puesto Como les comentaba Tiene cruzado Los tirantes Por lo tanto Me puedo basar esto Y los tirantes En vez de que queden colgando Los puedo cruzar Por el frente mío Y así Quedo Con el wader Convertido En pantalón Aproximadamente Porque queda un poquito De tela Pero No es tan incómodo Ya les había mencionado Que trae un cinturón Elasticado Completo Ajustable También pueden ver Que Aquí está colgando Para Poner el teléfono La billetera Las llaves Y se puede guardar Aquí dentro Lo que no tiene A diferencia De otras marcas Similares Es que acá Otras marcas Tienen unos tirantes Para Que esto se tapete Al cuerpo Y no quede así Suelto Yo mido 1.76 Por ahí Peso 70 kilos Calzo 41 Y la talla M Me queda bien Es importante Recordar Que A pesar de que Se ven un poquito Bolsudos Como no es una tela Elástica Esa Bolsudez Por decirlo De alguna manera O esa Holgura Que queda Es importante Bueno Yo me los probé En la tienda Porque cuando Uno se Flecta Va a pasar Una baranda Si quedan Muy tirantes Muchas veces Se ven afectadas Las costuras Estas costuras No son Termoselladas Son Pasadas Con aguja Y tienen Un termosellado Después con una tela Que le ponen Encima Y queda sellado La parte Superior E inferior Es La misma tela F4 Con la diferencia Que Aquí son Cuatro capas Y aquí Son tres capas Entonces Mientras menos capas Como les comentaba Hace un momento Más respirable Es el wader Pero mientras más capas Tenga Más resistente A la abrasión Va a ser Eso por un lado Y por otro El tipo de tela Que elija el fabricante Porque esto se Hace en capas Esta tela El tipo de tela exterior Que pueda Desarrollar el fabricante También marca una diferencia Por eso Que hace poco La empresa Patagonia Cambio todas las telas Y cambiaron Todos los waders Y los antiguos Estaban Liquidados Como les comentaba Viene con una Cubre O antigravilla Que en el caso De los bototos Totsu Tiene un ganchito Donde afirmarla Si no se afirman A los cordones Y queda impecable Así que bueno Así es Acá atrás Tiene Un sistema de ajuste En los hombros Igual Tiene un sistema De ajuste Lo voy a repetir Atrás Tiene un sistema De ajuste Y acá adelante También Lo repito Porque cuando uno Mira lejos Del micrófono No se escucha bien Así que bueno Ya les mostré Este bolsillo Adentro no tiene Ninguna separación Y aquí tiene Lugares donde Colgar Herramientas O colocar Zippers Y aquí tiene Unas cositas Para colgar Algo también Y estos Ganchitos de acá Ya se los había mostrado Sirve para Colocar de estas Bolsitas Y engancharlas Aquí en estos Cositos Bueno Eso es el wader Esos son los consejos Como les digo En mi experiencia Personal Los waders Dicen Que eran Un rango Inferior a estos Que estaba Rockanroleando Y eran solo Pantalones Me duraron Casi 5 años Pongámosles 4 y medio Logro recordar Que yo salgo Aproximadamente 3 veces A la semana A pescar Durante la temporada Para que se hagan Una idea De cuantas veces Estoy metido Dentro de un wader Es muy probable Que esta temporada Este wader No lo use tanto Porque En el lugar donde vivo Ahora hace mucho calor Y usualmente De todas las veces Que se ha ido Lido ya De lo que va corriendo A la temporada Hasta ahora Solo una vez Había usado waders Estaba lloviendo Y esta va a ser La segunda Para poder mostrárselo Y obviamente Como les comentaba Probarlo Antes del campeonato A mi Vision Juanjo No me paga Ni yo les pago a ellos Solo que aproveché La oferta Que cualquiera Pudo haber aprovechado Y si me siguen En las redes sociales Se hubieran enterado De esas Y otras ofertas Que hubo Para el Black Friday En las tiendas chileas Así que Eso era amigos Ese era el review De este waders Si les gusto El video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!